...cudiendo la bola como puede Antuna. ¡Cállate, Sague! ¡Cállate, maldita sea, Sague! ¡Ya vete de aquí! Desde que llegaste la malaria nos ha inundado. ¡Sí, doctor! Hace como 20 años que México no le gana a Estados Unidos. Nada más llegó Saguito, dejamos de transmitir al Santos. ¡A Tijuana! ¡Ya! ¡Hombre! Sí, sí, exactamente. Y Saguito primero calabacó, ya no le ganaba a él como futbolista a Estados Unidos. ¡Están ganando fácil, Luisito! ¡No, hombre! Estos partidos eran de trámite, Luisito. Sí, me quedamos hasta con los 10.